1, 2, 3 Y tu voluntad Aquí como es El cielo Que el cielo venga Aquí como es El cielo Que el cielo venga Aquí Cuando suena levantar sus manos Y hacer esta oración Decirle Padre Ven 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 Venga tu reino Papito que vamos Padre nuestro Del cielo Del cielo Tu pobre santo es Que tu reino Venga pronto Que tu voluntad Que tu voluntad Venga Aquí como es El cielo Que el cielo Que el cielo Venga Aquí como es Que el cielo Que el cielo Venga Venga aquí Vamos levanta tus manos Que el cielo Venga aquí Que el cielo Que el cielo Que el cielo Venga aquí Que el cielo Que el cielo Venga Que el cielo Que el cielo Venga aquí Que el cielo Venga Aquí Que el cielo venga a ti Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre a medida Tuyo es el reino Vamos a hacer una nota de paso Cuando hacemos no hacemos sí Tuyo es el reino Tuyo el poder Es la gloria Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo el poder Tuyo es el reino Tuyo el poder ¡Gracias!